Hey vos, Sprite tiene algo que decirte, las chicas huelen tu desesperación. No me preguntes como lo hacen, pero lo hacen. Les basta un segundo para darse cuenta de que estás totalmente desesperado. Llámalo sexto sentido, premonición, exceso de testosterona, no se que es, pero el punto es que uno anda por la vida con un cartel que dice estoy de oferta, estoy regalado, estoy desesperado, y no importa que tan lejos estés, se huele. La única solución sería estar con una chica, pero eso nunca va a pasar, porque claro, estás desesperado. Las cosas como son.